A través de las palmas que duermen tranquilas se arruya la luna de plata en el mar tropical. Y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante el dulce besar de tu boca. Y mis labios esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás junto a mí. Pero es mentira, es ilusión. Y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdas de mí. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdas de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!